Llegó el fin de semana a largo de Labor Day y con él un nuevo reto para las autoridades del sur de Florida. Impedir que los casos de coronavirus se disparen nuevamente como ocurrió durante el feriado del Día de la Independencia. Por eso piden a los residentes seguir con el cumplimiento de las regulaciones. Este fin de semana vamos a tener cero tolerancia con los que violan las órdenes de emergencia. La orden de usar máscaras en público sigue vigente. Tienen que seguir practicando a distancia social para prevenir nuevas infecciones. Funcionarios de la Policía de los Condados de Miami-Dade y Braguer, así como de las policías locales y la Guardia Costera, mantendrán la vigilancia de las normas en las zonas turísticas del sur de Florida. Queremos vigilar nuestras zonas de playa y nuestras atracciones turísticas, vestíbulos de hotel, zonas comunes, establecimientos de comida o restaurantes, negocios y establecimientos o lugares de ventas al menor. No podemos desperdiciar el buen trabajo que hemos hecho hasta este punto para llegar a donde estamos. En las playas y marinas vamos a tener a nuestros embajadores para enforzar las reglas. Todos debemos practicar la responsabilidad personal para protegernos unos a otros. Esto incluye prevenir las fiestas en casas. Por ahora, el Condado de Miami-Dade, epicentro de la pandemia, registra 7% de positividad en los casos de coronavirus. Todos hemos hecho grandes sacrificios para prevenir el contagio de este virus y reducir la tasa de infección que está alrededor de un 7%. Gracias a sus esfuerzos, nuestros hospitales ya no están repletos con casos. El alcalde del Condado de Miami-Dade también recordó que el toque de queda continúa vigente en este condado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. En Miami, Dorisera Alvarado.